Hola, soy Federico Palladino, fotógrafo, editor de fotolibros y de video también. Estudié fotografía en el año 2000 con Guillermo Bueno y a partir de ahí participé en Expos Colectivas y empecé a también hacer publicaciones autopublicadas. Luego, junto a Pilar Villa Segura, hicimos Santa Rosa Editora. Yo estuve editando en Santa Rosa hasta hace un año y medio. Y luego estuve también con David Leda en un espacio que se llama Convoy, que era un espacio de fotografía y de eventos culturales. Y en ese momento también llevaba un taller de risografía que se llamaba Dodo Rizoprés. Hoy estoy con una editorial trabajando solo que se llamaba La Balsa, ahora desde acá de Madrid porque lo estoy estudiando este año acá.